Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un episodio más en el Gran Chef Famosos. En esta noche de eliminación, el Checho Ibarra, Fiorella Cayo y Renato Rossini se enfrentarán para no perder su preciado lugar en esta cocina y así poder avanzar al nivel 11 de esta competencia. ¿Quién le dirá adiós para siempre a este programa? Esta decisión solo estará en manos de nuestro respetado jurado. Que empiece este programa de infarto. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes. Muy buenas noches, queridos jurados. Bienvenidos a la noche de eliminación del nivel 10 de esta competencia, señores. Yo sé que en sus casas hay opiniones divididas. Y yo sé que hay algunos que me odian porque no cocino tan bien como quisieran o mi proceso no es el ideal. Pero hay otros que me tienen cariñito. Y a ellos les voy a dedicar este programa hoy. El Checho Ibarra, Renato Rossini y Fiorella Cayo una vez más en una noche de eliminación. Deben haber sido los participantes que más veces han estado en noches de eliminación. Fiorella Cayo ha estado en noches de eliminación con ambos participantes. Y ambos participantes se han ido en distintos momentos a sus casas. Ambos participantes regresaron de las batallas culinarias. Realmente este partido, señor Ibarra, va a estar candente, señor Ibarra. Pilates, yo estuve en una sola eliminación que me sacó Fiorella. Una nada más. Esta va a ser mi segunda, papá. ¿Cómo se siente usted, participante Ibarra? ¿Se siente amenazado por estar con estos dos Terminators? El Terminator de Swazenegger y el Terminator líquido. La verdad que son dos competidores que no se les puede dar un cachito porque se las mandan a guardar ahí nomás, como decimos nosotros ahí en el fútbol. Pero bueno, sí, estamos con todo acá, con todas las pilas de tratar de seguir avanzando. Y si no, papá... Igual tengo que venir al canal. Y todos los días tengo que venir al canal, así que mañana tengo que venir nuevo, pasar también, así que esta es mi casa. El problema es la tumba gigante. Ese es el problema. Ni sabes qué está haciendo, pero ella termina y clasifica. Participante Cayo, la exterminadora, la viuda negra, la asesina de gigantes. ¿Cómo se siente usted, participante Cayo, en esta noche? Bueno, estoy feliz, me ha encantado tu presentación, aunque no me veo como viuda negra para nada. Espero. Bueno, feliz de estar con dos tremendos hombres a todo nivel porque los considero hombres inteligentes, trabajadores, súper competitivos. Y bueno, espero, solamente espero lograr hoy que a los tres les guste mi plato, alguno de mis platos. Y sobre todo, llegar a servirlo y servirlo bien. Otra noche de eliminación. Cantaremos. Que ahora no se va, no se va. Ojalá, ojalá. Participante Rossini, el exterminador de la competencia. ¿Cómo se siente usted, el primer exterminador, el Schwarzenegger peruano, sin toda la parte de él, físico, culturismo y todo esa nota? Estoy escaneando cuerpos biológicos, jurados, vivos, presentador, camarógrafos. No los voy a eliminar, pero hay alguien, hay alguien aquí, una presencia sobrehumana. El TX. Ella es el TX. El TX, modelo súper avanzado. Modelo súper avanzado. Súper exterminadora. El Checho Buena Onda, ella es el TX. Muy bien, muy bien. De temer, de temer. La cosa. Va a ser una guerra frontal esta noche. Muy bien, qué actuación, ¿eh? Tremenda actuación magistral. Yo realmente, realmente he sentido que estoy dentro de la película, señores. No te emociones, pelada, es que te puedo exterminar. Uy, no, 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 tiene razón, tiene razón, voy a tener cuidado. Peláez, voy a ir al baño, tengo miedo. Dos exterminadores, el modelo viejo y el modelo nuevo, que es Fiorella Cayo, la TX destructora. Ahora sí, se acabaron las bromas, momento de hablar de la competencia. Y notarán que hemos colocado cuidadosamente una pizarra en esta cocina. La ya conocida pizarra del granche famosos. La tabla de posiciones, señores. Donde hemos puesto sus tres nombres, o mejor dicho, sus tres fotografías. ¿Por qué? Porque esta noche todo se va a resolver con puntos, señores. Por fin, eso es lo que tenga que hacer siempre. Porque el primer plato también hay que valorarlo. El primer plato tendrá un puntaje del cero al tres y el segundo plato tendrá un puntaje del cero al cinco. Esto es muy sencillo. El segundo, el que tenga más puntaje al final de la noche, sigue el segundo que tenga más puntaje, sigue el tercero, el que tenga el menor puntaje, se va y no vuelve nunca más, señores. Así que esfuércense. No habrán beneficios. Solamente habrá la oportunidad de esforzarse en ambos platos esta noche, señores. Que gane el mejor. Pero eso no es todo, señores. Eso no es todo. Esta noche tenemos una invitada especial que está esperando detrás de esta puerta. Es una invitada muy especial que ha venido a asegurarse de que las dos personas que se queden esta noche aquí en esta competencia sean las dos personas que realmente merecen estar en esta competencia. Porque ella es una especialista en lo que vamos a preparar esta noche. Así que, por favor, quiero que recibamos en la cocina del Granche Famosos a una gran amiga, la gran Jimena Iosa. Jimena, bienvenida. ¡Hola, chicos! Jimena, tremendo representante de la cocina y sobre todo de los postres, porque Jimena hace unos postres espectaculares. ¡Grande, Jimena, grande! ¡Oigan, chicos! ¡Tremenda cocinera, Jimena Iosa! Una maestra de la televisión. Hoy día, aquí en nuestro programa, es un honor para nosotros tenerte aquí en la cocina del Granche Famosos. Estoy súper contenta. Se ve más lindo de lo que se ve en la tele. Me encanta. Todos súper amables atrás. Y estoy con muchas ganas de ver a todos cocinando. Y, bueno, estar todos juntos vamos a pasarla increíble. Nos vamos a divertir muchísimo, Jimena. Muchísimo. Ya sabes lo que vamos a cocinar hoy día. Jimena, igual postre, dulce. Y ahora, abuelita, mándame la receta. Momento de hablar del primer plato de esta noche. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el primer plato de esta noche. El primer plato de esta noche son... Buñuelos a la Big Cola. Buñuelos a la Big Cola. Nunca en medida los he hecho, ni los he visto hacer, ni sé cómo son. Así que esperemos llegar a lo que hay que llegar. Yo les cuento que yo viví en Colombia y los buñuelos se sirven en Navidad. Y hacen una noche de las velitas, que es una cosa familiar, muy linda con velitas. Y los sirven, les ponen azúcar en polvo. Y tienen que hacerse al momento para que queden bien crocantes. Son buenas. Bueno, ya tenemos una idea más para Navidad. Que se está acercando la Navidad estos deliciosos buñuelos a la Big Cola. Bueno, señores. Y para que vean que los queremos, para que vean que queremos que prosperen en esta competencia, que realmente sean felices. Pero sobre todo queremos que Jimena Llosa no se lleve una decepción de este programa. Les vamos a dar la receta, señores. Peláez, no te vayas. Algo muy importante. Vamos a usar un ingrediente muy especial, como habrás escuchado. Vamos a utilizar Big Cola. Increíble. Que se caracteriza por su sabor y textura deliciosa. Que los ayudará a que el dulzor quede perfecto en esta receta. Maravilloso. Maravilloso, señores. Me han entrado unas ganas de tomar una Big Cola en esto. Está rápido, Peláez, está rápido. Bueno, señores, ahora sí. Bueno, señores. No todo son buenas noticias esta noche, señores. Ya tenemos a Jimena Llosa. Tenemos la receta. Para la preparación de 12 buñuelos. Una docenita de buñuelos. Una docenita. ¿Qué es una docenita? Una docenita es nada. ¿Sí o no? ¿En cuánto tiempo se hace una docenita? Rápido. No, que hagan más. Le vamos a dar... Quieren más. Para que vean que encima nosotros somos buena gente, señores. No, para que vea, señor Ibarra, usted nos pide 5 minutos. No, no, 50. Nosotros le vamos a dar 30 minutos, señor. Le damos 6 veces lo que usted pide, señor Ibarra, para que vea. Vengan esos 30, vengan, vengan. Vamos a hacerlo como si tuviera solo 10. Estamos listos. Listos. En sus marcas. ¡Listos! ¡A buñuelos a la viscoliar! Jimena, bueno, quería pedirte anticipadamente disculpas. Nosotros sabemos que tú estás acostumbrada no solamente a hacer, sino que a degustar deliciosos postres. No, me vine a preparar. A la calidad. Pero te digo que esta noche calidad poca en esta cocina. Amor mucho. Amor mucho, diversión en exceso, diversión en exceso. Pero si estás esperando comer unos buñuelos a la viscolar ricos, no pasará. De repente nos sorprende a alguien, tengamos un poquito de fe. A veces nos sorprende a alguien. Eso también es cierto. A veces da la casualidad de que un participante un día vio esta receta en internet, lo hizo y le sale algo delicioso. Pero no es lo habitual, pero han habido casos. No tengo los anteojos. Vamos a concentrarnos acá y vamos a hacerlo como que los otros sentidos hay que usar. ¿Cuáles son tus expectativas, Jimena, antes de venir a esta cocina? ¿Cómo creías que ibas a comer? Cuéntanos un poco tus expectativas. Sí, como tú dices, yo veo el programa, así que he visto que varias veces terminan con un poquito de dolor de estómago. Pero eso se compensa con la alegría de estar aquí, lo divertido que la pasan. Ustedes son un grupo súper lindo, todo el mundo los quiere, el programa es un hit, así que yo he venido aquí a pasarla. Increíble y en un momento verán que les traje un regalito. Ah, qué honor. Yo los veo con las manos vacías, nunca, nunca. Así es, así es. Jamás. ¿De qué me olvidé? ¿Mezclé mal? ¿Eso está bien? ¿Eso es así? Espero. Me asusté, pensé que lo había hecho mal, pero lo he hecho bien. Ya, como a veces me equivoco ya me he trabado, pero estoy bien, voy bien. Participantes, quedan 20 minutos, señores, 20 minutos. Vamos, señores, hay que darse prisa, ¿eh? Hay que darse prisa porque recuerden que no hay mucho tiempo y todavía no he pasado por sus estaciones, señores. Quiero conversar un poco con ustedes y eso también les va a quitar un poquitito de tiempo. Bueno, ustedes ya me conocen, voy lento, pero seguro. 10 minutos no es nada porque yo en 5 le doy vuelta al plato. 10 minutos no es nada porque yo en 5 le doy vuelta al plato.